Hola a todos mis queridos habitantes de Hoth y bienvenidos a un vídeo de fin de año del canal en el que vamos a hablar de cierto sable que hemos visto hace poco en Star Wars que creo que a muchos nos ha volado la cabeza. Os aviso con antelación, este vídeo tiene spoilers hasta el episodio 8 de The Mandalorian, de la serie The Mandalorian, el último de esta primera temporada. Así que si no lo habéis visto aún, os recomiendo que no sigáis viendo este vídeo. Pero si sí lo habéis visto, seguro que a muchos, como os digo, os ha volado la cabeza esa escena final en la que vimos a Moff Gideon con un sable negro. Y ese sable no era otro que el sable oscuro, el famoso arma mandaloriana, del cual vamos a contar su historia aquí, en Perdidos en Cosas. El sable oscuro fue creado por el mandaloriano Tarre Pizla, más de mil años antes de los acontecimientos de la famosa Batalla de Yavin, en la que se destruyó la Estrella de la Muerte. Utilizó para su creación un cristal kyber, con los que tradicionalmente se hacen los sables Jedi y Sith. Sin embargo, solo existe uno en toda la galaxia que sea de color negro, pues se hizo con un cristal kyber de este color, de ahí su nombre, el sable oscuro. Tarre Pizla fue el primer Jedi entre los mandalorianos, en tiempos de la Antigua República. Tras su muerte, la Orden Jedi llevó el sable al Templo Jedi en Coruscant, donde permaneció hasta que fue robado por el clan mandaloriano de los Vizla, durante el conflicto entre los mandalorianos y los Jedi. El clan Vizla utilizó el sable para gobernar en Mandalore, siendo aquel que empuñaba el sable el líder de los mandalorianos. Así pues, el sable llegó a manos de un mandaloriano llamado Pre-Vizla, pero 21 años antes de la Batalla de Yavin, fue asesinado por Darth Maul, y este se convirtió en el dueño del sable hasta que le fue arrebatado por las Hermanas de la Noche durante el dominio imperial, y el sable fue llevado a Dazomir. Las Hermanas de la Noche eran una orden de mujeres natales de Dazomir vinculadas al lado oscuro, ya que utilizaban magia oscura proveniente de la energía del propio planeta. Dos años antes de la Batalla de Yavin, Sabin Ren, la guerrera mandaloriana que comenzó la rebelión en Mandalore, recuperó el sable para los mandalorianos, y fue su portadora y protectora. Más adelante, Sabin entregó el sable a Bo-Katan Krais, hermana de la duquesa Satin Krais, y guerrera mandaloriana miembro de la Guardia de la Muerte mandaloriana. El clan Ren accedió a ceder el sable a Bo-Katan, la cual se convirtió en guía de los mandalorianos. Esta es la historia, por tanto, que conocemos sobre el sable dentro del canon, sobre todo por las series Clone Wars y Rebels, donde, como decimos, lo último que sabíamos es que Bo-Katan Krais era la portadora y protectora de este sable, y además una de las líderes de los mandalorianos. Sin embargo, algo ha debido ocurrir entre esa caída del imperio y la actualidad, porque el sable ahora está en manos de Moff Gideon. Esto puede significar varias cosas. Por un lado, puede que fuera robado en un ataque a los mandalorianos, a este grupo mandaloriano liderado por Bo-Katan, y que así haya llegado a las manos de Moff Gideon, y sea un enemigo absoluto ahora del pueblo mandaloriano. Pero, por otro lado, también está esa pequeña posibilidad de que al haber robado ese sable, y ese sable ser, de alguna manera, representación de aquel que lidera a los mandalorianos, que ahora mismo Moff Gideon sea una especie de figura líder de ciertos grupos mandalorianos, que en tal caso puede que en un futuro los veamos en contra de Dean Jaren, el personaje del mandaloriano en la serie, que seguramente va a tratar de enfrentarse a Moff Gideon, o bueno, o Moff Gideon va a tratar de enfrentarse a él, mejor dicho. Con lo cual, puede que tengamos ahí un juego de tramas bastante interesantes. Además, a mí personalmente, me gusta mucho que hayan recuperado toda esta historia del sable oscuro, ya que creo que es una historia vinculada a Star Wars muy interesante, paralela a otras historias más importantes, pero no por ello menos atractiva. Así que yo ya tengo muchísimas ganas de ver esa segunda temporada del mandaloriano, donde seguramente sabremos más de por qué Moff Gideon tiene este sable, que ha permanecido casi siempre en el dominio de familias mandalorianas, especialmente en la familia, en el clan Bisla. Y además, también veremos a dónde lleva toda esta trama, cómo se resolverá. Así que me parece algo muy interesante. Espero que este vídeo os haya ayudado a aclarar un poco qué es este sable y por qué lo hemos visto en la escena final, y por qué era tan importante en el mandaloriano. Así que, como os digo, espero que tengáis una gran noche de Nochevieja y un próspero año nuevo a todos vosotros, seguidores del canal. Y ya sabéis, suscribíos al canal, un gran like si os ha gustado el vídeo. Mi nombre es David y esto ha sido Perdidos en Hoz. Perdidos en Hoz.